Como siempre, bueno, con la alternativa, Mirta, en cuanto a lo que son las recetas, tenemos varios, lógicamente nos vamos a ir metiendo también con toda la información habitual, con la receta, pero también con las ofertas y demás, así que siempre, como siempre, un gusto saludarla. Primero que nada, Mirta, porque no lo hacemos al aire, porque no la hemos visto, la saludamos por la Pascua, una feliz Pascua, deseándole que lo haya pasado muy bien ahí con la familia. Sí, gracias Mauro, igualmente, sí, pasé muy bien, justo mi mamá el domingo cumplió 84 años, así que pasamos en familia disfrutando. Vi fotos, vi fotos de eso, una muy linda foto, debo decirle, vi alguna foto ahí, en alguna red social de un grupo grande, la familia, hay una muy linda foto, así que felicitarla por eso también. Y hoy también es un día importante, porque hoy es el cumpleaños de Samuel. Ah, mirá, se lo guardó, Samuel también cumpliendo años hoy, se lo guardó, digo, porque vino ayer acá y no nos comentó nada, no nos anticipó nada, así que le mandamos un saludo muy grande a Samuel y le quedamos debiendo el regalo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la receta. Acá yo tengo una cacerola 40-20, lo que voy a hacer, voy a colocar el vino, que voy a medir más o menos. Acá tengo, ahí ya digo cuánto tengo, tengo 300, le voy a poner más porque es, ahí está, 350 centímetros cúbicos de vino, voy a colocar 150 gramos de azúcar, la cáscara de un limón, si bien no me salió tan entero porque el limón no estaba, la cáscara de un limón, un poco de canela, porque puede llevar canela en rama, pero yo le puse la canela, le voy a poner un poquito de vainilla también para darle un toque especial y acá tengo ya las peras peladas que voy a introducir dentro de la cacerola y voy a poner a cocinar a fuego fuerte hasta que rompa el hervor. Una vez que rompe el hervor, voy a destapar para que se evapore, así que... voy a poner acá en el medio que es más... así que bueno, eso es en cuanto a las peras. y acá yo tengo unos canastitos, acá yo tengo ya papa que está pelada y rallada y le pasé por un repasador para sacarle todo el almidón y me quedan las papas así, ¿vieron? estas papas yo voy a colocar dos huevos voy a mezclar todo esto esto si uno quiere le puede poner pimienta, todos los ingredientes que a uno le parece yo lo que voy a utilizar es un poquito de provenzal y voy a utilizar condimento para pizza que eso también le da un gustito picante a la papa porque la papa de por sí es un poco desabrida y esto lleva dos cucharadas de maicena acá tengo una y acá tengo la otra dos cucharadas de maicena voy a mezclar todo esto y esto voy a rellenar los pirotines voy a rellenar esto con las papas yo hice ayer, anoche preparé ya unos canastitos esto nosotros le podemos también poner, lo que me olvidé, ponerle la sal va a salir rico así bueno, vamos a volver a poner como siempre decimos, no es lo mismo, Mito, pero la sal se puede agregar no es lo mismo que no ponerle cuando cocinas, viste pero la sal después se puede agregar, lo que no se puede sacar así que ah, sí, no no, la sal de porcilla bueno, entonces voy a rellenar los canastitos y voy a colocar dentro de la flit esto más o menos lleva unos 10 minutos de cocción y después le voy a colocar el relleno que el relleno es acelga esta receta, le digo, se puede hacer también en forma de puré si uno quiere claro y está bueno porque muchas veces para los cumpleaños para algo diferente para picar para acompañar a una picada también está bueno claro, sí, como para decimos, como para una entrada una cosa así claro aparte, Mauro esto te rindo un montón acá yo puse medio kilo de papa sí rayé con un rayador grueso le dejé en agua para que no se oxide por el tema del tiempo del canal de la tele que tenemos que tener todos ya más o menos armados le dejé en agua para que no tome ese color marrón que se oxida la papa bueno, una vez que está eso después le pasas por un por un por un repasador limpio y le sacas la humedad y allí le sacas todo el almidón todo el agua que tiene y lo que pasa lo que hace la maicena es que hace que quede durita la papa y se pueda unir más fácil no solamente con el huevo sino con la maicena por eso lleva maicena en el en la preparación claro, le hace como eso es el eso es el famoso ligue Mirta claro y mira, yo hice esto y después lo que sobró de papa agarré y hice una como una tipo tortilla también puedo hacer uno así como esto tipo tarta pero agarré, mezclé todo y hice como una tortilla acá tengo la flit ya voy a poner a calentar mientras voy cargando los los pirotines voy a tratar de que se viene un poquito más es muy bien acá tenemos uno y Mauro ¿a usted le gusta el el maíz el pochoclo que le dicen el pororó digamos sí 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 me gusta o más o menos yo que cuando van al cine lo primero que compran es pochoclo que le dicen el pororó claro sí sí no soy fanático así no es que un día para el otro me voy a poner a hacer pero sí sí me gusta de tanto en tanto sobre todo lo que decís vos cuando va al cine es no sé por qué pero es puntual sí o sí tenés que comprarlo y no si de vez en cuando una pipoca pororó lo que sea pochoclo viene bien sí sí y están las dos opciones Mirta porque puede ser dulce o salado no tengo problema con eso viste que algunos le ponen sal y otros le hacen azúcar claro a mí me gusta el que es salado recién tenía la bandeja pero no sé dónde llevaron lo lo el ma el maíz está bien se llevaron bueno porque porque es tan fácil de hacer y te digo más eh a veces viste que que sucede que en la casa no hay pan no hay nada y lo y el pororó te saca de de apuro totalmente lo ponés acelga sí voy a ponerle el condimento que es provenzal una cuchara de maicena mezclo todo esto acá tengo una cebolla rehogada que si bien puedo colocar la mitad de la cebolla si yo quiero pero ya le puse todo Mauro porque la cebolla le da un gusto especial a esto y acá tengo es el gusto de cada uno es el gusto de cada uno con eso con la cebolla y ese tipo de cosas es a gusto de cada uno claro y acá tengo un poco de zanahoria muy bien y tengo eh queso rallado vamos a poner un poquito de queso rallado a mi me encanta todo las albóndigas con queso rallado quedan espectacular un día de esto voy a hacer albóndigas y el queso el queso rallado le queda bien a todo Merta hay cosas el queso es rico ese es el problema y el queso rallado es fantástico así que usted le pone un poquito a cada cosa y siempre suma es algo que siempre suma el queso rallado cosa del bien como se le decimos un poco de condimento y un huevo esto también sirve la ventaja Mauro que acá estamos yo no estoy cocinando la verdura estoy haciendo todo en crudo entonces esto conserva los nutrientes esto por ejemplo este preparo que yo estoy haciendo acá en una tapa de pascualina puedo estar haciendo una pascualina de acelga espectacular o sea voy a comentar un poquito lo que lo que preparé además de esta receta yo preparé un budín porque las peras albinas no sé si le va a servir para acompañar al mate no usted entonces dije bueno no Mirta está en todo tiene que parar de malcriar a la gente usted usted malcria demasiado a la gente acá bueno el tema Mauro es por ejemplo este es un budín un budín económico porque no lleva manteca pero si es un budín de limón lleva dos huevos lleva doscientos de azúcar doscientos de aceite trescientos cincuenta gramos de harina cuatro cero veinte gramos de de polvo de hornear y la ralladura y el jugo de un limón la verdad te digo que es un budín riquísimo y yo le hice un glacé y para no no quedar tan blanco le hice un detalle con chocolate así que esta es la receta para que ustedes puedan acompañar al mate que hoy esta mañana así que igual no te preocupes mientras que acá le acompañan el mate con si se tienen que acompañar con lo que estás haciendo de papa lo acompañan no tienen problema no pero Mauro ustedes se merecen así que bueno este cabito que tiene acá la pera es para que nosotros podamos volcarle y se pueda ir cocinando de distintas maneras voy a mostrar si que ahora volqué la pera para que se pueda se pueda ir embebiendo en aceite en el vino todas las peras y se cocinen pareja perfecto lo de la pera al estar en ebullición hace que se evapore el alcohol lo único te iba a decir Mirta recordanos cómo estás cocinando la pera qué es lo que pusiste ahí adentro de esa olla bueno ahí puse más o menos 400 centímetros cúbicos de vino 150 de azúcar canela la cáscara de un limón y un poquito de vainilla le puse y le puse tres peras yo ya tengo un plato terminado como es de las peras porque es tan práctico y es tan rica la pera al vino que aquí tenemos mirá cómo queda espectacular las peras y eso que no conseguí peras duras era un poquito durita pero no es la dura dura esa que se te quedan bien formadas en el cuando cocinas bueno esto ya en un ratito va a estar bueno eso que decís está bueno necesitas para hacer la receta esta que estás haciendo con la pera la pera que es un poquito más dura digamos que no es la que yo por lo menos no es la que uno busca si la va a comer nomás como fruta como tal digamos uno busca que la pera esté un poquito más madura esté un poquito más blandita claro pero al cocinar la pera viste que hay peras sobre todo en el interior hay plantas de peras en esta zona que son peras duras esas son ideales para hacer las peras al vino pero yo conseguí esta anoche así que dije bueno este es el momento de hacerla si no está muy bien yo le voy a confesar igual Mirta que a mi con eso me perdió un poquito el tema de la pera al vino no es lo mío pero es gusto personal nada más está bien a mi deme la pera pero la pera como fruta así está bien digamos pero está bien entiendo es como un postre diferente vos sabés Mauro que yo te digo que yo lo probé y la verdad que el vino con el azúcar la canela y la la cáscara de limón le da queda como un jarabe tan tan bueno que 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 es rico es muy rico para para probar así que bueno voy a empezar con las ofertas pues hay Mauro que hasta hoy nosotros tenemos precio de marzo así que hoy es el último día se cierra el el ciclo y la verdad te digo que voy a bajar un poquito el fuego de este y ya está bueno voy a voy a contarte cuáles son las promociones que tenemos si tengo acá por ejemplo comprando la cacerola 3018 te llevas la sartén express al 30% de descuento fíjate esta esta cacerolita es ideal para hacer el flan para hacer los postres es una pieza para una persona sola para hacer la sopa podes hacer yo hago acá por ejemplo las tortas de cumpleaños porque es un tamaño ideal vos rellenas y te queda una torta bastante para para 10-12 personas viste que la torta no es mucho que se come por lo menos claro exacto dependiendo dependiendo como es cada uno la torta se consume más tranqui digamos claro y acá yo hago por ejemplo el bizcochuelo que sale perfecto en manteca la pieza y bato 4 huevos a punto letra 4 120 de azúcar siempre batiendo y después en forma envolvente 120 de harina común esa es la receta para el bizcochuelo y le pones por ejemplo vainilla o una ralladura de limón y ya está espectacular cocinas a fuego corona no gastas gas y el bizcochuelo te sale re esponjoso y este es ideal para el mellu para hacer tortillas para hacer omelette y este juego comprando la cacerola llevas la sartén con un 30% de descuento y acá tenemos el jarro el jarro viene en dos colores en tres colores viene en agua en cherry y en terra este es el jarro que comprando el jarro llevas la sartén chef con un 30% de descuento después tenés los mates que tenés en terra en agua tenés en negro y esto también está con un 20% de descuento y Mauro acá tengo la tijera sorteo esta tijera es la que vamos a sortear hoy que hablamos que es un destapador es un destornillador es un destornillador sirve se separa sirve para cortar la carne la carne o sea tiene múltiples funciones esta tijera para romper los nueces y esta es la que vamos a sortear hoy y también esta tiene un soporte claro para ponerlo en la cocina para ponerlo en el estar colgando y esto acá tiene un imán Mauro a la heladera esto tiene un imán que yo puedo colocar es una tijera muy muy práctica y por ahí alguna señora dice yo no 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 tengo instagram no puedo participar pero si puede ganarse también haciendo una reunión en su casa invitando a sus amigas y por lo menos una venta tiene que haber así que y es acreedora de la tijera acá tengo este combo que está bueno comprando la olla y la sartén llevas el sabarín de regalo y después hay otra promo que está buena que yo siempre digo este es el mes para renovar las piezas hoy es el último día esta cacerola está con un 20% descuento y es una de las piezas más vendidas en Essen si bien tiene antiadherente el 20% representa bastante después tengo otra promo que es comprando la sartén siempre en el mismo color llevas la cacerolita al 50% de descuento después tenemos otros combos que es el combo insuperable que es comprando la cacerola la sartén y la flip llevas de regalo la cacerolita de 18 centímetros en color agua y después tenemos también el set este set es ideal porque es re económico y tenemos la cacerola de 4 litros con la sartén que sirve de tapa esto yo puedo estar cocinando giro no hay problema y también tengo la bífera con tapa que mucha gente busca una bífera con tapa esta tapa puede servir para la olla y esta bífera con la sartén yo puedo estar utilizando para hacer una tortilla sobre todo hay mucha gente que le gusta que se dore por ejemplo este es ideal para hacer la pascualina porque allí doro de los dos lados bueno voy a mirar como va mi como sigue la pera si la espera hay que seguir dándole vuelta a la espera así que para que muy bien ya van a estar porque está espectacular como está haciendo como dije voy a dejar abierto para que se evapore y acá yo ya tengo los canastitos que están hechos y lo que yo voy a hacer ahora ahí está voy a rellenar con este preparo lo que voy a hacer voy a colocar alcohol en la mano porque estuve tocando las cacerolas y acá tengo queso en hebra lo que voy a poner una base de queso a mí como dije me encanta todo lo que lleva queso si si es lo que decíamos hace un ratito Mirta el queso el queso a casi toda preparación le agrega un porcentaje muy bueno digamos a todo casi le cae bien bueno y ahora voy a rellenar con el preparo al ser todo en crudo ahí está bien muy bien ya nos queda poco para rellenar muy bien esto Mirta igual vos nos das una alternativa pero rellenarlo podemos rellenar a gusto digamos por ahí a la gente en casa se le ocurre otra combinación otro relleno y lo puedo hacer tranquilamente claro claro yo estuve pensando Mauro porque a mi me encanta el choclo si jamón jamón y queso choclo fijate la pinta que tiene esto así con el queso arriba si totalmente acá los muchachos ya están haciendo están haciendo concurso a ver cuánto le toca a cada uno bueno bueno y Mauro como yo te dije que sobraba algo acá yo tengo una sartencita esta es una sartencita que nosotros le llamamos la baby no acá no tengo aceite vamos a ponerle un poquitito este aceite esta es una sartencita si bien las nuevas no no pero esta en una oportunidad esta es una pieza que está un poco deteriorada entonces cuando la pieza el antiadherente está un poco deteriorado es bueno colocarle un poquito de lubricarle ¿por qué? porque eso hace que no se pegue bueno y acá yo tengo papa tengo acelga y puedo estar haciendo una tortilla bien gordita ahí está bueno voy a colocar esta zanahoria que me quedó como dijo Mauro nosotros podemos hacer las opciones que queremos ayer yo hice esto y la verdad que un poco de queso rallado y mientras tanto Mirta nosotros estamos mostrando y viendo un poquito también recordándole a la gente donde pueden encontrarlos ahí estamos viendo el instagram de misión donde encuentra la gente las recetas y bueno todas las opciones ahí bueno acá voy a volcar la preparación por ahí alguien quiere para el almuerzo ya tiene su tortilla de verdura de papa zanahoria acelga queso espectacular vamos a tapar con el roso y esto ya en minuto va a estar Mauro también lo que está con un 30% de descuento es una como te voy a decir es una balanza inteligente que no tiene pila no tiene nada para a la hora de pesar los 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 alimentos está bueno porque muchas veces las que tienen pila si no dejas apagada se te gasta todo esta es una balanza inteligente que tiene pesa tiene calorías y todo yo no tengo esta para mostrar pero es muy muy buena la 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 balanza que sacó ese y está con un 30% de descuento también está con un 30% de descuento este abrilata 5 en 1 que como dije esto es para levantar el ganchito este para abrir los frascos este para abrir la gaseosa y este para abrir la lata fíjense que acá tiene una ruedita yo voy a colocar acá esta es una lata está cerrada coloco acá voy a cerrar y voy a girar al revés para no le giré todo parece ahí está y queda la 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 lata impecable los bordes y todo de si bien por ahí hay que darle doble claro porque acá lo que queda Mirta la la diferencia es lo habitual de los sabrelatas habituales cuando abrimos queda como con el filo viste que te puede lastimar acá queda perfecto la verdad que está muy buena esta esta este abrelata y está con un 30% de descuento muy bien bueno mauro las peras ya están ya están para te voy a mostrar cómo están en ebulición el jarabe mirá mirá ah mirá estas peras ya están listas así que voy a pagar y creo que son 6 en el en el estudio para mandarle ya traje un recipiente especial para poder mandarle las 6 peras al vino para que puedan disfrutar y lo de la pera no hace falta esto esto en un ratito va a estar porque es solamente cocinar el 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 huevo y ya ya está lista para mauro estamos incorporando gente al negocio y también todos aquellos que por ejemplo para incorporarte al negocio tenés que ser mono tributista pero si tenés un recibo de sueldo el mono tributo ya es mucho menos porque en el recibo de sueldo ya estás aportando para la obra social para tu jubilación así que es muy poco lo que pagas en el mono tributo si tenés un recibo de sueldo en este negocio la ventaja que tenés que tenés muchos premios el nuevo plan por ejemplo primeros pasos hay más de un millón de pesos de premio si cumplís con el objetivo ese objetivo es en tres meses aparte de la ganancia que tenés como te voy a decir en forma por las ventas el tema es cumplir el plan primeros pasos el primer mes tenés que vender cuatro piezas el segundo mes cinco el tercer mes cinco y incorporar una persona al negocio y te ganás una cantidad de piezas cada mes vas ganando piezas y eso hace de que este negocio sea tan interesante mucha gente por ahí dice como es le tiene miedo pero si uno no se arriesga no produce el cambio en la vida muchas veces no puede tener resultados y a veces uno dice todo está difícil pero a veces esa prueba que te viene es para que vos cambie cambie de dirección y busque otras alternativas y yo te digo que esa es una muy buena alternativa en estos tiempos porque ahorras gas el gas subió otra vez ahorras tiempo ahorras productos de limpieza y además cuida tu salud porque todo es más nutritivo así que toda la gente que se quiera incorporar al negocio me pueden contactar al 3764 50 14 38 o si no si quieren comprar alguna pieza también y tengo para entrega inmediata en Rivadavia 22 21 de 8 30 a 12 30 de lunes a viernes así que toda la gente que se quiera incorporar al negocio serán bienvenida porque tenemos capacitación gratis acompañamiento así que y además por ejemplo todas aquellas personas que quieran hacer una reunión en su casa tienen la posibilidad también de ganarse un set de ollas muy bien excelente Mirta Mirta también estamos acá a la espera simplemente me dice la producción cuando termines estamos para el sorteo ya estamos para sortear Mauro cuando te digan no más perfecto así que se lo habilitamos la producción acá que ya tiene el sorteador listo para entre quienes ha participado además también le agradecemos a quienes se sumaron al sorteo con la gente de Misioneser así que cuando quiera nuestro señor productor lo pone al aire y estamos con el sorteo de la tijera que ahí le acercó el asistente a Mirta que es el sorteo para el día de hoy así que vamos vamos con el sorteo señor productor ahí está vemos quién se lo lleva cuenta regresivo al aire mientras Mirta termina con las peras y todo lo que ha generado en la mañana de hoy ahí está el ganador es Ramón Mar 02 así es el Instagram del ganador Ramón Mar 02 es un ganador y bueno después también quedan ahí las alternativas decíamos como suplentes para este sorteo pero Ramón entonces el ganador Mirta del día de hoy exacto Ramón Mar 02 el ganador así que tome nota Mirta tome nota usted y toda la gente dicen como siempre que seguro van a ir comunicándose con él si si hoy mismo voy a hacer la publicación para que puedan pueda contactarse y espero que sea de emisiones porque cuando es del interior hay veces más cuesta más poder con con contactar con esa no claro seguramente pero bueno ahí ya bueno acá tengo las peras a ver ahí está entonces Mirta terminando con la con la pera este es el el momento de salir tenemos lo hecho ya hace rato y esta es la pera al vino cuando está saliendo de la cacerola de cocinarse así que bueno hoy tienen almuerzo y postre tienen si y mira Mauro que quedó muy muy poquito el lo que es el jarabe si 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 está muy bien tan espeso así que bueno suficiente la verdad muy bueno para para desayunar una pera al vino para los que le gustan el vino está espectacular así que y ahora vamos a ver esto como sigue excelente excelente Mirta excelente la pera ahí lo vemos la preparación y está eso está casi listo también así que ya está para para desmoldar y lo que te quería mostrar Mauro como va la tortilla de verdura bien mira todo con verduras crudas ya prácticamente esto en minutos va a estar para poder consumirlo vamos a probar si vamos a probar por supuesto que si Mirta por supuesto que si el que cocina siempre prueba eso es ley tiene que ser así bueno esto ya está perfecto para desmoldar si voy a pedirle voy a buscar un plato porque hoy no tengo ayudando ahí está solo para para desmoldar bueno hoy los muchachos acá o todos acá me van a pasar bastante bien me parece bueno acá tengo los canastitos que salga bien esto perfecto mira como sale con un tenedor yo trato de levantarle si si no se me vaya a quemar no va Mirta que eso está muy caliente bueno y así voy sacando todos los los canastitos de papa y si queremos más doradito le dejamos un tiempo más pero ya prácticamente está porque se despegan de los de los bordes del molde de silicona yo amo estos moldes porque sirven para mirá como sale espectacular para todo sale muy fácil a usted le sale muy fácil Mirta nosotros hacemos eso y no se despega no sale nada no Mauro tranquila a usted le sale muy fácil bueno Mirta excelente como siempre la dejamos ahí desmoldando los canastitos para para disfrutar de todo un poco hoy porque hoy hizo almuerzo hoy hizo postre hoy hizo palmate hoy hizo absolutamente todo y como siempre recordándole sobre todo a la gente Mirta tres cositas hoy si se meten misiones se entiende recetas todo esto puede sumarse al equipo como comentaba recién y también recordar que bueno con el sorteo seguramente publicándolo después ahí y comunicándose con Ramón que lo reiteramos Ramón Mar02 ganador del sorteo entonces con ustedes en Misiones con nosotros acá en Canal 6 y tiene que esperar el contacto para poder recibir el premio así es gracias Mauro y gracias a toda la audiencia y a Noticias del 6 por este espacio y seguro que ya a mediado de mes tendremos otro sorteo para seguir participando perfecto Mirta le mandamos un saludo grande un abrazo salúdenos mucho a Samuel después lo veremos nosotros acá también seguro y lo vamos a hacer pero mándenle nuestro saludo acá en su en su cumpleaños que la pasen muy bien ahí seguramente con toda la familia gracias Mirta gracias gracias ahí estaba la gente de Misiones en con nosotros Mirta Saucedo como cada miércoles Ramón el ganador ahí está seguramente va a recibir ahí también la comunicación y ver un poquitito ahí cómo hacer para recibir el premio si no están las alternativas ahí que han quedado también a la espera pero bueno